El saludo va para el grupazo, grupo brillantes Es a Martín Peras, en Chile gana por ahí Nada que ando, un sándalo yo, ña lo lo que yo yo Covita o sí, gachita o sí, kí, 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 tí, más y no te Nada que ando, un sándalo yo, ña lo lo que yo yo Covita o sí, gachita o sí, kí, kí, tí, más y no te Covita o sí, gachita o sí, gachita o sí, kí, tí, más y no te Covita o sí, gachita o sí, gachita o sí, gachita o sí, kí, tí, más y no te ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!